España confirma la continuidad de la ayuda militar a Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asistido este viernes a la reunión del grupo de contacto sobre Ucrania. Reunión en Ramstein apenas unos días después de que el ministro de Defensa ucraniano pidiera en Madrid más ayuda militar. España se comprometió a ello y esta vez sí, la ministra ha acudido al encuentro con una lista de capacidades que ofrecer. En el puerto de Santander esperan su inminente salida hacia Ucrania los seis primeros carros de combate Leopard, así como otros transportes militares blindados demandados por su ejército. Pero España promete nuevos envíos que aún no ha concretado para la defensa antiaérea del país, así como varias capacidades navales, misiles, protección antiminas y proyección marítima y anfibia. Esta última es clave para asegurar la ruta verde marítima que permite la salida de gran ucraniano a través del Mar Negro para apoyar a los países africanos y asiáticos más afectados por la hambruna. A esta ayuda se sumará la continuidad del adiestramiento a militares ucranianos en territorio español.